Recuerdo tu voz, cuando tocan la canción Te escuchábamos, mientras nos luchábamos Ya no quiero más alcohol, porque tome parado Lo que es la notable, no soy responsable Ya van prendendo la luz, y mi amiga se fue Tú bien sabes pa' que te llame Yo no estoy muy lejos, pa' robarte un beso o dos Dime si te llevo, nos ponemos intensos los dos Yo no estoy muy lejos, pa' robarte un beso o dos Dime si te llego, nos ponemos intensos los dos Tengo en la mía, tengo Hennessy I just wanna see ya, encima de mía Ya eres para mía, yo soy para ti Quédate aquí, yo te quiero aquí Contigo me siento beso, cuando me beses Cada vez que tú me besas, cada vez que tú me lleves Por tenerte yo muero, sé que aquí te espero Yo no estoy muy lejos, pa' robarte un beso o dos Dime si te llevo, nos ponemos intensos los dos Yo no estoy muy lejos, pa' robarte un beso o dos Dime si te llevo, nos ponemos intensos los dos Yo no quiero más alcohol, lo que tomé para dos Lo que es la notable, no soy responsable Ya van prendendo la luz, y mi amiga se fue Tu bien sabes pa' tu tríame Yo no estoy muy lejos, pa' robarte un beso o dos Dime si te llevo, nos ponemos intensos los dos Yo no estoy muy lejos, pa' robarte un beso o dos Dime si te llevo, nos ponemos intensos los dos